Es la quinta norte de Tuxtla Gutiérrez. El tránsito transcurre con normalidad y entonces, un accidente. Se ha hablado mucho de cómo se puede integrar a las personas con discapacidad y de qué manera se pueden introducir al mundo laboral. En su mundo, el silencio absoluto y su vista, la seguridad. La política de la actual administración gubernamental, incluir a todas las personas de todos los sectores y ahora en este caso a las personas que tienen alguna discapacidad. En este caso, a personas con discapacidad auditiva. En realidad me siento muy agradecida porque el proyecto de inclusión con las personas con discapacidad, también personas con discapacidad auditiva y oyentes. Todos estamos muy agradecidos porque nos permiten poder trabajar en monitoreo de cámaras. Estamos al pendiente de cualquier situación en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Eso me hace sentir muy agradable. En Chiapas opera en el Centro Estatal de Control, Comando, Cómputo e Inteligencia el segundo grupo de sordos de México después de Oaxaca. La agudeza visual de los cinco jóvenes que fueron comisionados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ayuda al monitoreo en el denominado C4I. Claro, para nosotros es muy importante la inclusión por parte de los compañeros en las labores de videovigilancia en el área de despacho. Es decir, ellos están constantemente moviendo las cámaras que tenemos en la ciudad capital. El apoyo que recibimos por parte de ellos operativamente es muy valioso, derivado a que incluso ellos pueden en un momento dado dar un seguimiento a algunos ciudadanos, poder incluso leer los labios para saber alguna conducta. Hace más de dos meses, la Secretaría a través de la Asociación de Sordos de Tuxtla Gutiérrez y la Sociedad Cooperativa de Personas con Discapacidad en el Estado de Chiapas trabaja para proponer a las personas en la inclusión laboral. Hicimos como en todos los trabajos, hicimos un examen, hicimos una selección de los chicos. Ellos, bueno, son cuatro hombres y una dama. Ellos tienen la discapacidad de no poder oír, pero tienen muchísimas más habilidades que nos ayudan a nosotros como Secretaría para poder realizar mejor nuestro trabajo. Entre compañeros, la convivencia es sana. Ellos platican con nosotros, nosotros con ellos, siempre al pendiente de monitoreo de cámaras, de los incidentes que salen, pues ya se les... Ahora sí que si ellos no saben la dirección, nosotros les damos la orientación hacia dónde deben de girar las cámaras a través de señas. Sí, ha sido una convivencia mejor. Ellos quizás no nos conocían, no sabían de nuestra discapacidad, pero ahora gracias a Dios, gracias a Dios tenemos un trabajo aquí en C4 y mis compañeros me respetan. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana cuenta con un intérprete de lengua de señas que contribuye a la comunicación y la capacitación. Ahora los trabajadores del C4I se hacen sensibles de los que no pueden escuchar. Con el inicio del proyecto son incluidos 11 personas con discapacidad auditiva y algunos con discapacidad motriz. Tienen planeado el programa de inclusión a otros municipios donde existen subcentros de videovigilancia. El año anterior pudimos acudir a la Comisión Nacional de Seguridad, a la reunión nacional de C4I y compartíamos entre los directores que la inclusión de las personas con discapacidades es muy importante porque está dando muy buenos resultados. Este es, tengo entendido, el segundo estado en el que se está realizando la inclusión ya de forma permanente y estable de personas con estas características. El cuerpo de policías con sordera demuestra que todos somos capaces de realizar el trabajo que nos propongamos y la igualdad entre todos los trabajadores. Es interesante, más que nada, enfrentarnos a algo nuevo. Realmente ellos son muy inteligentes y han puesto mucho de su parte para aprender. En un momento se nos ha dificultado en el momento de cómo explicarles, cómo verificar algún incidente, cómo poner una nota, cómo monitorear, pero poco a poco ellos nos han enseñado cómo poder comunicarnos con ellos. Sí, es igual, en realidad somos iguales nosotros a las demás personas y eso nos agrada que lo respeten aquí en la Secretaría porque nos pagan lo mismo y no nos desprecian por ser personas con discapacidad auditiva, por ser sordos. Somos iguales a los demás. Lo único que no podemos hacer es oír. En las imágenes Virgilio Pineda, Paula Merino, 10 Noticias.